De lo mejor que me traje de la tercera temporada fue que después de un revolcón con la mismísima New York a Marcos, pues terminamos siendo buenas amigas, eso me ha sorprendido y por supuesto mi amistad con Mayeli Rivera, a quien de verdad estimo mucho. Estoy emocionada que ya vamos a arrancar la cuarta temporada y me muero por darle un gran abrazo a New York a que es todo corazón, obviamente a Lucelva, Andrea, a Mayeli mi amiguita, así sí, a la que me ahorraba por completo, de verdad no tengo ganas de verla, es a la estúpida de Sandra, por supuesto. Lo peor que me ha pasado en rica famosa latina es saber que va a seguir gente desagradable que huele a... y que tienen cara de excusado y que no tienen nada positivo que hablar en la vida. Lo que pueden esperar de Victoria al Rosal en esta temporada son propuestas bonitas para la gente que nos sigue, cosas positivas, cosas interesantes de trabajo, ya lo verán, muchas sorpresas. Gracias. 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 Gracias.